Más noticias, ¿no? Noticias de Cuba, porque la única sobreviviente del desastre aéreo de mayo pasado allá en la isla fue conectada nuevamente al respirador mecánico por afectaciones a nivel pulmonar. En el más reciente parte médico, Maylen Díaz Almaguer, de 19 años, fue reportada nuevamente en estado crítico, aunque estable, y responde favorablemente al tratamiento. En las últimas 72 horas, la paciente fue acoplada nuevamente a este respirador mecánico por afectaciones, como tú decías, a nivel pulmonar, que dificultan el funcionamiento de sus sistemas vitales. Según el doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, que es el director del Hospital General Calisto García de la capital cubana, donde la joven se encuentra ingresada desde hace 45 días. ¿No la llevan al hospital ese de los dirigentes? ¿Cómo se llama? Bueno, el Cimex. A los santiagueros, seguimos con el tema de Cuba, dicen que se les hace cada vez más difícil conseguir combustible para sus automóviles, y no solo por la escasez de gasolina. Sino porque las pocas estaciones no funcionan siempre, tienen algún problema desde las computadoras que están bloqueadas, hasta los altos precios y las largas filas también para llenar el tanque. Las colas para cargar, ahí las vemos. Larguísimas, de dos o tres horas. El precio cada día está más alto. Se hace muy difícil adquirirlo para no trasladarse en los transportes. Acá en Santiago de Cuba hay 11 gasolineras, o coupé, como se dice. Y si trabajan dos es mucho. Casi siempre cuando hay combustible, pues están llenas o la gasolina que hay es muy cara. O cuando no, está la computadora bloqueada. Siempre gustan algún problema, pero es muy pésima la gasolina aquí para comprarla. Se consigue más fácil con lo particular que en el Estado. Y esa es la principal queja, el precio y las largas filas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!